Tranqui, ¿saben quién está del otro lado ya conectado? A pesar de la lluvia y el mal clima, está con buen humor y nos va a dar su mirada, informarnos sobre todo el doctor Conrado Stoll. Buen día, Doc. ¿Cómo va, Doc? Buen día. Ahí está el doctor. Impresionado con los aplausos, Ariel. Saludos a todos, nadie en la mesa, qué extraño. Exactamente, ya lo vamos a volver a ver, Doc. Doc, igual hoy está lindo para hacerlo por Zoom para vos, ¿no? Porque, ¿dónde estás? ¿Estás en Buenos Aires o fuera de Buenos Aires? Buenos Aires, área de Pilar. Ah, bueno, bueno, muy bien. Entonces está bien que lo puedas hacer desde allá porque no estaba linda la mañana para andar en el auto, así que me parece bárbaro. Disfruto tomar café con ustedes ahí, así que lo repetiremos igual. Bueno, cuando quieras, estás invitado, Doc. Doc, ¿te parece hacer un estado de situación del COVID en la Argentina y en el mundo? Sí, sí, imposible. Bueno, ya lo han mencionado Omicron. Es una variante que se detecta el miércoles pasado y ya está en todos los titulares, en todos los medios. Fíjate vos, científicamente, cuando nos preguntamos si habrá otra pandemia, ¿tendremos otro problema? Esto es una muestra de lo que pasa. Por supuesto que Sudáfrica es uno de los países que más busca variantes en el mundo. Más capacidad tiene. Saben que ahí se pueden formar, como lo que pasó en la India, donde no los buscan tanto. Pero en Sudáfrica están permanentemente escaneando a ver si hay una nueva variante, a pesar de que tienen, como todo África, una muy mala vacunación, 25% de las personas con dos dosis. ¿Qué es este Omicron? Esto ha pasado seguramente en un paciente que tenía alguna enfermedad inmunológica y la gran diseminación de virus en África, en Sudáfrica, en Botswana en particular, en lugares exóticos como Esawati y otros países de allí, en un paciente debilitado, acuérdate que tienen una de las mayores incidencias o la mayor incidencia de HIV en el mundo. Ahí es el caldo de cultivo perfecto para que las mutaciones prosperen y se genere una nueva variante, que todavía no sabemos cuán mala es. Tiene muchos más titulares y prensa de lo que podemos saber de qué va a ser. Lo que te puedo decir es, si vos ves los colores de mutaciones en las distintas variantes, alfa, beta, delta, lambda, mu, esta tiene todos, 50 mutaciones, que probablemente lo que hacen es que contagie más. Acordate, Ariel, en general no matan más, porque no quieren ser como el virus del ébola, que si te infecta te mata, porque entonces también se acaba el virus, porque no tienen a quién infectar porque mata a los que infecta. Este virus es más vivo, lo que busca es ser más contagioso, pero no más mortal. Entonces, el peligro aquí, el problema sería que realmente sea mucho más contagioso. Y cuando estás viendo, más allá de los países de África, que son muchos, que en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, varios jugadores de fútbol en Portugal, 13 de 60 personas en aviones en Holanda, en Israel, en Hong Kong, ya hay casos. Eso te dice que está en todo el mundo. Ariel, ¿te cabe alguna duda? Vamos a tener la noticia de Estados Unidos en cualquier momento que detectaron a alguien con Omicron. Pensá que entran decenas de miles de personas. Y el presidente Ramaphosa de Sudáfrica está ofendido con el resto del planeta que han cerrado las puertas a la gente de África. Israel las cerró a todo el mundo. Israel, por 14 días, no deja entrar a nadie más que no sea israelí. Y Japón también cerró las fronteras. Fíjate vos que nos hemos quemado los dedos y, bueno, ahora tenemos miedo de estas nuevas cosas que aparecen. Ahora, que no nos distraiga esto de que hay 600.000 infectados con Delta por día en el hemisferio norte, en todo el planeta, hemisferio norte fundamentalmente. Entonces, atentos en la Argentina que pueda llegar a haber un brote de Delta. Sigamos preparándonos. Aumentemos no solo la vacunación de dos dosis, pero ahora qué es crucial, Ariel. Qué es lo que hemos mencionado tanto. Barbijo, cuidarse. Cuidarte, por supuesto. El riesgo de infectarte. Si vos te cuidás, ventilando, barbijo, no mucha gente, bajísimo el riesgo de infectarte. Pero además, los refuerzos. El esquema completo de vacunación para COVID-19, ahora lo sabemos. Son las dos dosis iniciales y a los seis meses una dosis de refuerzo. Igual que lo de la hepatitis B. Tres dosis. Este esquema completo es tres dosis. Nadie tiene el esquema completo sin las tres dosis cuando se cumplen los seis meses. Y a partir del 10 de enero, para entrar a la Unión Europea, tenés que tener un refuerzo. O la segunda dosis a pocos meses. Pero si no, no vas a poder. Estar testeados, testearnos seguido, ¿no? Como es una forma de controlar. Siempre fue muy importante. Lo que yo remarcaría es, por supuesto, la PCR escalarla. La mayor cantidad de gente posible. Es en este momento, Ariel. Es en este momento. Aparece Omicron y Delta está aumentando. No lo hizo todavía en América Latina significativamente. Tendría que suceder. Sería realmente muy excepcional que no pase. Entonces, testeando es como vos estás un paso adelante. Y el test rápido. Ariel, todos los días hay noticias en todos los medios que leo internacionales de que ese test rápido de antígeno, vos lo podés tener. Cuando yo digo que vos lo podés tener en tu casa, también digo que vos lo podés tener ahí en el canal, en una empresa, que lo podés tener en el geriátrico, que lo podés tener para los empleados de seguridad pública, para quien sea, para hacérselo. Y en tu casa, alguien se despierta aparentemente resfriado. No cuesta nada hacerte un testeo. Y ahí te sacás la duda inmediatamente. Un amigo que me vio en un programa ayer desde Ginebra, me mandó el video de la hija haciéndose el testeo allá porque había tenido duda. O suponete que alguien quiere ir a visitar a los abuelos o a los padres. No es mucho más seguro. O hay una reunión familiar de parte de la familia que no han estado juntos todo el tiempo. Se testean todos y van con tranquilidad. Porque el test rápido te dice si estás contagiando o no. Porque vos podés estar infectado y no contagiando. Si el test rápido da positivo, es que estás contagiando. Si da negativo, aunque estuvieras infectado, no estás contagiando. Esa es la utilidad del testeo y lo que vos estabas diciendo. Bueno, está buenísimo. ¿Eso se compra acá? No, no. Tengo varias cruzadas. Una es esa. No, no se vende. Lo tienen las personas que hacen los testeos. Ha habido realmente un lobby de los que hacen testeos de no querer liberarlo. Se entiende. Yo lo entiendo, Ariel. Me parece muy bien. Cada uno tiene sus ingresos y su incentivo. Pero en este problema de salud pública tendría que estar libre la venta en farmacias para que uno lo pueda comprar o la empresa pueda comprar 10.000 y usarlo en la empresa o el colegio o el señor del geriátrico. Sin duda que tendrían que ser de venta libre para las personas. Y vienen de a dos, porque en Estados Unidos, en Europa los compras y vienen de a dos. ¿Por qué? Porque es lo ideal. O te haces uno, te da negativo, pero ante la duda, lo ideal es tres o cuatro días después te haces el segundo. Por eso vienen de a dos. Y con el segundo negativo ya tenés la certeza absoluta de que no estabas infectado. Bueno, interesante la mirada, Doc. Vamos a cambiar el tema estrés de fin de año. ¿Cómo afrontamos el fin de año, Doc? Porque acá todos estresados. Estresados, vacaciones. Vamos más. Estábamos convencidos, estábamos convencidos de que podría ser un fin de año normal. O lo pensamos. Yo te digo la verdad, cuando vivía en mayo, junio, Estados Unidos, que venía aumentando delta. Y en julio explota el verano. Siendo verano, me pareció improbable que fuera un año normal, un fin de año normal. Y no lo va a hacer. Entonces hay que tratar el estrés, hay que controlarlo. De conceptos de estrés, el estrés puede hacer daño. No hay duda que hay infinitos trabajos que muestran que aumenta el colesterol, aumenta la inflamación, puede afectar las arterias. Se hizo un estudio muy importante en Suecia, en más de 100.000 personas, que mostró en gente con estrés postraumático y estrés convencional. El estrés postraumático es la forma más severa, que aumentaba la mortalidad. Pero como siempre con los estudios, después hacen el estudio de un millón de mujeres en el Reino Unido, donde comparaban felicidad, índices de felicidad y estrés. Y vieron que cuando había felicidad, no había mayor mortalidad. Y finalmente, ¿qué hacen? Ajustan con algo lógico. Vieron qué enfermedades tenían esas personas, o vieron si fumaban, si tomaban alcohol. Vieron otras variables y se dieron cuenta entonces que no era tanto la felicidad o el estrés, sino que era el hecho de que estuvieran sanos o no. Claro, los que no estaban sanos, o los que tenían mucho exceso de peso, o alcohol, o cigarrillo, tenían índices de estrés mayor e índices de felicidad menor. O sea, era una consecuencia del estrés y la felicidad. Difícil de medir. Otro parámetro, propósito de vida, que es fijar objetivos, darle sentido a la vida. Y se ha visto que esas personas, las que tienen propósito de vida, se cuidan más. Y si vos te cuidas más, vas a vivir más. Y los que no tienen propósito de vida, el que no tiene ningún interés, y no importa la edad que tengas, se ha visto que se activan genes, Ariel, que hace que se produzca un estado inflamatorio en el cuerpo, lo cual enferma a las arterias y aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Entendés? Solo por no tener propósito de vida. Y hay otra variable, que es el optimismo, que ustedes pueden estar pensando en la mesa por lo de fin de año. El ser positivo, el ser optimista. Se hizo un estudio en los años 80, en 70.000 enfermeras en Estados Unidos, en 2.000 veteranos de guerra. Y ya me tendrías que estar diciendo, pero Conrado, la vida en Estados Unidos en los años 80, no sé si es comparable a hoy en día. Y menos con los veteranos de guerra, porque en 1980 vos tenías veteranos que habían estado hace poco en Vietnam, que es gente que quedó muy afectada. Pero el hecho es que hicieron escalas de optimismo. Y los que tenían los puntajes con el mayor optimismo, no importa si era un veterano, la enfermera, el que tenía mayor optimismo vivían más. Tenían más posibilidades de cumplir 85 años. Significativamente más posibilidades de cumplir 85 años. Y lo interesante de este estudio de optimismo, y comparar optimismo con ser positivo, es que esto fue independiente del estado de salud. Porque en este estudio sí ajustaron viendo cómo estaba la salud de la persona. Bueno, aún personas que no tenían la mejor salud, o que no tenían el mejor estilo de vida, y acordate que en los veteranos de guerra en Estados Unidos, muchos quedan muy afectados. No solo Vietnam, Irak, Afganistán. Entonces no tienen la vida más saludable del mundo. Sin embargo, aunque el estilo de vida no fuera el más saludable del mundo, los que tenían el mayor optimismo en las escalas, tenían mucha más probabilidad de llegar a 85 años, que los que no tenían optimismo. Así que eso es muy positivo. Lo único que queda, lo último, es dinero. Eso se sabe. Está estudiado en todo el planeta el nivel socioeconómico, lamentablemente. Y por eso el trabajo que tenemos que hacer en nuestro país, en disminuir la pobreza, porque hay una relación directa entre nivel socioeconómico bajo y mayor mortalidad general, y especialmente cardiovascular. Eso, sin duda. Y por último, el concepto de estrés, que por ahí nos podemos quedar todos ahí. Si están estresados, y ustedes están estresados porque hay trabajo, porque tienen proyectos, porque están planeando el año próximo, porque vienen las fiestas y van a organizarlas, aún con el grupo reducido que permita el COVID, ese estrés puede ser positivo. Es eso que uno siente de taquicardia o de aceleración. Si uno lo toma como positivo, no afecta negativamente al cuerpo. Es quien toma el estrés como algo negativo, el que probablemente va a estar afectado en su salud por el estrés. Bueno, bien, Conrado. La verdad que súper claro. La actitud es todo, para redondear, diría entonces. Así que, bueno, a tener buena actitud, a tener proyecto. Y básicamente, pensando ya en estas dos cosas, uno automáticamente se cuida y va a pasarla mejor. Nos vemos la semana próxima. Gracias por tu tiempo, Doc. Chau, Doc. Nos vemos la semana próxima. Les mando un saludo a todos especial. Gracias, nos vemos. Chau. Ahí estuvo, ¿eh? El doctor Conrado Stoll.